Esa oportunidad es clara en el área, por decirlo de esa manera, que no se llegaron a concretar y después el equipo de Correcaminos creo que poco a poco se va sintiendo mucho mejor en el terreno de juego sin tener la profundidad que se espera. Aquí puede ser Tony López... ¡Gol! ¡De Correcaminos! ¡Tony López! López define muy bien, ante la salida de Acevedo, el corre lo está ganando, 0 a 1, fútbol en tus manos.